Vendimia, la fiesta nacional de la Vendimia, año 2013, 50 años de Vendimia. Estamos conectados telefónicamente con la Ministra de Cultura de la Provincia de Mendoza, Marisul Ibáñez. Marisul, buen día. ¿Cómo estás? Alejandro Rota, Paola Ortiz, te saludamos. Buen día, Ale. ¿Cómo están ustedes ahí? Bien. Lo que estaba escuchando, bueno, qué buen programa es el que hace. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomarlo en consideración, viniendo de la Ministra y no de una amiga. Sí. Marisul, bueno, ayer hubo novedades acerca de la cantidad de noches que va a tener la Vendimia, y además del llamado a concurso para guión y para puesta en escena. Vamos primero con el llamado a concurso, que nos parece más interesante. Sí, el llamado se abrió ayer y va a durar, digamos, hasta el 26 de octubre. O sea que el 26 es el último día para presentar las propuestas. Te hago una consulta. El año que viene es un año especial de Vendimia, porque se cumple medio siglo de Vendimia, de Vendimia, ¿sí? En el Frank Romero de hoy. Y esto va a tener, dentro de las características del guión, ¿han ustedes puesto características especiales? ¿Han pedido características especiales? ¿Y cuáles son? Sí, sí, sí. Bueno, las características de siempre, o sea, lo que tiene que estar presente en la Vendimia, que son los íconos mendocinos propios de la Vendimia, y se agregó el tema del festejo de los 50 años del Frank Romero de hoy. O sea, está especificado en las bases que ese es un tema que también tiene que estar puesto en escena. Que además es sumamente sugerente. Yo supongo que los directores artísticos van a tomarlo y a desarrollarlo ese tema. Porque da mucho para hacer la apuesta, ¿no? Y además, con esto de unirnos en un festejo, además de la Vendimia, el hecho de los 50 años, se propuso, a partir de un directivo del Bernador Pérez, y quedamos de acuerdo con él, en esto de llevar a mil artistas a la escena de la fiesta. Imaginemos que mil artistas, el grupo artístico va a tener que pensar en usar los cerros, o sea, hacer otros escenarios aledaños, que va a hacer que todo el escenario en general se vea más grande, ¿no? Además de eso, hay algunas especificaciones con respecto a discapacidad, ¿no? Exactamente, este año, o sea, para el año próximo van a entrar 20 jóvenes, en general son jóvenes los que van con discapacidades, que este año tuvieron, bueno, los papás se quejaron porque sus niños en realidad son muy buenos bailarines, entonces hemos aumentado el cupo para que puedan tener mayor presencia en la fiesta. Marisul, el año pasado el gobierno provincial dio como un toque especial a lo que fue el carrusel y la Vía Blanca, con ese espectáculo final que la verdad nos sorprendió de los acróbatos aéreos. ¿Tienen pensado alguna otra sorpresa para este año? ¿Se está proyectando? Sí, 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 por supuesto que sí, también ya les vamos a dar detalles respecto a incluir parte del parque, el recorrido de carrusel y Vía Blanca, que es como se hacía antiguamente en realidad. Como ustedes ven, año a año vamos reflotando elementos que están en las raíces mismas de la fiesta, porque pensamos que justamente esto de refundar, esto de actualizar, tiene que ver con mirar con más interés o, digamos, mirarlas con mayor curiosidad cosas que ya pasaron y que es, digamos, en esas cosas las que se fundó la vendimia actual. Entonces yo creo que en algún momento la vendimia se fue más hacia lo espectacular y no es por donde debemos competir, sino que debemos ahondar en lo que somos y eso traerlo a la actualidad. Con respecto a ese tema, Marisul, el año pasado se modificó el carrusel, o sea, se hicieron desfilar primero los carros, obviamente para que la televisión pública lo pudiera transmitir, esto causó por ahí el enojo de ciertos mendocinos que dijeron que no era la esencia del carrusel, que se perdía el tema de las agrupaciones tradicionalistas, ¿se va a volver a modificar o se va a mantener como habitualmente era? Y si logramos, porque el año pasado fue un logro tener a la televisión pública, entonces si logramos este año la televisión en directo, lo que tenemos que hacer es lograr mayor tiempo de estar en el aire, y ahí no va a haber problema y vamos a estar todos contentos. Porque eso fue un logro importante, porque había pasado en vivo a la Argentina, el carrusel, creo que fue el carrusel. El carrusel, sí, sí, sí. El carrusel. Marisul, tiene que ver con la cantidad de noches. El año pasado había una propuesta por ahí dando vueltas de que la primera noche se hiciera el viernes solamente para turistas, pero esto quedó descartado y se van a hacer cuatro noches. Sí, quedó descartado por lo menos para esta próxima edición, porque, bueno, por el tema justamente de los grandes grupos que traen a turistas, que, bueno, no se llegó a un convenio adecuado para hacerlo este año, este próximo año. Eso queda pendiente, pero de cualquier modo, bueno, tratando de remediar esto, lo que es la falta de entradas para los mendocinos, que agregamos una noche más. Bien. Marisul, vamos a seguir charlando de todo esto. En otra oportunidad te vamos a volver a molestar, porque queda todo el calendario de verano Vendimia, que me imagino que ya lo tienen armado. Y además queremos charlar con vos más detenidamente acerca de Americano, que se va a realizar a fines de noviembre y primeros días de diciembre. Como parte también del calendario Vendimia, me imagino, ¿no? Como parte del calendario Vendimia, como también se va a sumar este año la fiesta del agua, el calendario Vendimia, en fin, hay varias novedades también respecto al tema ese. Prometemos entonces llamarte la semana que viene y dialogar acerca de todo lo que se viene. ¿Cómo no? Te agradecemos este contacto enormemente. Muchísimas gracias. Por favor, un abrazo. Hasta luego. Hablamos con la Ministra de Cultura de la Provincia de Mendoza, Marisul Ibáñez. Cuatro noches ya están los pliegos de condiciones. Mesa de entradas del Ministerio de Cultura, el 26 de octubre de 2012, desde las 9 hasta las 13. Mesa de entradas del Ministerio de Cultura, el 24 de octubre de 2012, desde las 9 hasta las 13.